Está bien, pero entonces cuando... ¿Estamos bailando? Escúchalo, escucha a Alex. Breve bailando, este... Uno, dos y tres para yo empezar el chiste. Salsa, salsa, puede ser. Feli, ponte la salsa, pa. Esa misma. Salsa, salsa, puede ser. Madre, muchas felicidades a todas las madres. Este programa es para ustedes. Y hoy, gracias a nuestra buena gente de Pico Rico Barbecue. Gracias que nos dieron, trajeron comida para todos los técnicos, todos nosotros. Ese pollo asado está. Pico Rico Barbecue. Muchas gracias a nuestra buena gente de Pico Rico Barbecue. Bueno, y mira quién está ahí. Dímelo, Tati. ¡Eso! Aquí estoy. Ale, Ale DJ. Felicidades a todas las mamás, a las madrecitas. Bueno, vamos con el chiste rapidito. Mira, está la maestra con Jaimito. Y le dice, Jaimito, vamos a enseñarte algo de la vida para que ustedes aprendan a todos los estudiantes. A ver, para ti, Jaimito, ¿qué sería una muerte tranquila? Le dicen, Jaimito. Bueno, pues, maestra, yo diría que como murió mi abuelo, que murió dormido, se quedó dormido. Ah, muy bien, le dice la maestra. Y entonces, ¿qué sería una muerte terrible? Ah, pues esos son los amigos de mi abuelo. ¿Por qué? Le dice la maestra. Ah, porque ellos iban en el mismo carro con él cuando él se quedó dormido y se estrellaron. ¡Buenísimo, buenísimo! Gracias, David. Vamos a una pausa. Venimos ya. El especial para las madres. Por ahí viene Gilberto Santa Rosa. Vamos allá. ¡Ay, ay!